¿Este es el fan guys de celular? Pues yo nunca he jugado fan guys ¿Ya está buscando la sala? ¿Listo? ¿Cuál elijo? Eh Ya regreso Ni tengo que elegir, solito se pone XD A ver He visto trailers y se parece a los mapas que salen Es como un parkour ¿No? Vamos Todos adentro, todos adentro ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Ah ya me vi Es fácil, es fácil Los controles son simples Listo ya casi A la izquierda o a la derecha A la derecha Ya casi Ya casi Si 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 Si